Tercer bloque de Sábado Sagrado Gran triunfo de defensa civil Allá en abogados Pero no vinimos rápido, Arielcito agarramos el auto y volamos Rapidísimo a Ciencia Económica Donde Intocable el local Se enfrenta a construcciones MD Partidazo Partidazo que lo vas a ver acá en Sábado Sagrado Primer tiempo Estamos en contadores ya Gracias a Brian, a tu amigo Ah, salto a tu amigo Pero bueno, comí una tortillita Después, eh Ah, claro, sí, el gordo Está bien, viste La gente de Intocable Enfrentando a construcciones MD Los muchachos de Cremita, son construcciones MD Los muchachos que me gusta la camiseta Esa naranja y negra, eh Son los Intocables ¿Eh? ¿Intocables por qué serán Intocables? A estos contadores Nadie los quiere tocar Salen perdiendo los muchachos, eh Se viene la gente de construcciones MD Que ya vamos a estar dando la formación Estamos en Ciencia Económica Disfrutando del fútbol amateur Disfrutando de esto tan lindo que Es el sábado El sábado es sagrado Para muchos Y para nosotros también ¿Eh? Para nosotros también Y se viene el contador Era mano Brian Morales dice Sí, a ver La jugada preparada Le pegó el arco Travesaño No Parecía que era más fácil Para las artes Pero la pelota La toca el arquero La toca y pega el travesaño, eh Y sigue atacando Se vienen los muchachos de Intocables Se viene Carvajal Carvajal Mirá Buen remate de su número 9 De Bernasconi Que está jugando de 2 Bernasconi Raro Y la 9 Pero juega de 2 Número tiempo, eh Se vienen La crema La crema es construcción MD Toca y toca este buen jugador Que es Ruiz El número 10 Bien Y ataca González Se vienen los muchachos ahora De Intocables Sale la naranja De Intocables Linda pelota, eh Linda pelota Y va Batule Bien por Batule Sigue Batule Sigue Batule Se fue la pelota Saque lateral Taboada Saca Bernasconi No quiere problema Lindo taco Pero queda Y se vienen los muchachos Con Martínez Linda jugada Y viene Ruiz Viene el primero Barrui Barrui Le pegó El arquero Rebote Pegale Pegale Le va a pegar Le pegó Palo Rebote El arquero Posición de adelanto Ah bueno Mirá donde pega esa pelota Ya fue el arquero Con los pies Con los pies Fue Falcione Pero bueno FK Porque la pelota No entró Pegó en el poste Y sale Bernasconi Aguanta la pelota Se viene Batule Y va la pelota Ahí Que pelota Lo intocable Con la número uno Falcione La tres Batán La ocho Cura La nueve Bernasconi La diez Carabajal La dieciséis Rodini La veinte Taboada La cuarenta Nazar La cuarenta No Batule La cuarenta Y dos García Cincuenta Lescano Cincuenta Y cinco Martínez Muchacho Muy Muy alto No me gusta Muchacho No podía Ruiz Sale Del fondo Los muchachos De intocable Que Están enfrentando A construyendo MD Se viene Batule Tira el centro Y allá Va Lazarte La uno Lazarte Herrera Con la dos Ramos Con la cuatro La cinco González La seis Campos La siete Herrera Segundo La ocho Ponce La nueve Álvarez La diez Ruiz La once Isla La trece Díaz Catorce Coronel La Quince Sánchez La dieciséis Cruz La diecisiete Martínez Dieciocho Herrera Veintiuno Veintiocho Torres Y allá La tiene Torres Allá va Torres Aguanta Torres Bien Por Torres Pelota entre línea Y va la gente El lindo Centro Afuera Afuera Por arriba El travesaño Salva Intocable Se viene Carabajal Vierde Carabajal Lateral No me digas que ahí le va a pegar Herrera Centro Quedó el rebote Está Está Sí le pegó González Gol Construyendo 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 el gol Señoras y señores Construyendo MD Uno Los muchachos De Intocables Cero Estamos acá En la cancha De ciencias económicas Allá Va el centro Del tanque A las manos De la Sarte Sale con mano derecha Por el sector derecho Lo gana Construcciones MD Uno a cero Toca y toca Bien por isla Le cometen falta Tiro libre La plota Que va a caer al área Salta No llega Torres Sí Llega García Y se viene Intocables Tres dedos Atacan los muchachos ahora De Intocables Que va y viene La plota Partido también Bastante complicado Va Bernasconi Que le quiere pegar Bernasconi Le quedó al tanque No pudo el tanque Y allá sí sale ahora Isla Díaz La pelota Que le quedaba a Názar Y sale del fondo Bernasconi La levanta Bernasconi Pasando mitad de cancha Recupera bien González Se ve bien Linda pelota Viene Ruiz Positiva adelantada Había Pero dice No, no Había Valía todo Que gol que raro Los muchachos De De construcciones MD Ataca Se viene García Pierde García Recupera Y pasa el ataque Se viene García Recupera Va a mandar el centro Va a mandar el centro de Názar La Sarte Con una mano Bien por la Sarte Y sale jugando rápido Con Ramos Lo ponen a correr a Ruiz Que está habilitado El demonio Ruiz Dice que está habilitado La tiene Carabajal La zurda de Carabajal Toca y toca Se viene Rodini Rodini Con Názar Rodini Názar Se viene el tanque Falta Dice No Le sacó Pero ahora sí Falta Falta De García Y sale del fondo Los muchachos De construcciones MD Estamos En la cancha De ciencias económicas Disfrutando Del fútbol amateur Disfrutando De esto Que es Sábado Sagrado Liga de Profesionales La toca al medio Le pegó al arco Lo vio adelantado A Falcione Sale los muchachos Bien Aguantando Batule Tocando para atrás Bernasconi Ahora sí Batule Aguanta Batule Quiere pasar No pudo La ganó bien Martínez Al lateral Sale rápido A ver El tanque La tiene el tanque Ah bueno El gordo está ahí Tranquilo Tomando mate Mientras Ariel Ah bueno Estaba trabajando Ari Estaba Ah bueno Ahí te das cuenta Que voy yo Y se viene el turco Se viene Le pegó No te puedo creer Que cerca Que cerca Que estuviste Ponce 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 Cerquite Tú Intocable Del empate Que cerca Sigue Ganando la gente De construcciones MD 1 a 0 1 a 0 Al local Al local Al local Corta muy bien Señoras y señores Lo ponen a correr Allá Va su número 42 García Se viene García Centro No pasa el peligro A ver Si se fue No más No enganchó El centro Bien Y sale La Sarte Del fondo Toca y toca Construcciones MD Ramos para atrás Sigue jugando La gente De construcciones Pasando a mitad De cancha Bernasconi Que no quiere problema Que es 9 Está jugando de 2 Le comete Falta el tanque Mueve rápido El tanque Para ir su posición adelantada Hay posición De adelanto Movió rápido Llegaba Batule Se viene al centro Viene al centro Cabezazo Despejando la pelota Le pegó al arco Pero llovidita Le comete en falta Dice no Y ahora si saca Intocable A ver que pasa Con esta jugada Quería torre No pudo torres Lo ponen a correr Se complicó Ahí está Señoras y señores Viene Le pegó Ay no 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 te puedo creer García No te puedo creer Ay que cerca Que estuviste El empate Intocable La tiene González Se vienen los muchachos De Intocables Toca y toca Bernasconi Se viene Batule La pelota Se está terminando El primer tiempo Se viene Construcciones Quiere el segundo Quiere el segundo Corta muy bien Recupere Y la tiene Carabajal Va Carabajal Sin problemas Campos Queda la pelota Para Lazarte Que sale con pie derecho Lazarte Fuerte Alto Lejos Donde iba Herrera Saca Bernasconi Sin problema La aguanta Muy bien García Se viene García La tiene García La masa García Está jugada Por el medio Rápido Ahí está Bien triangulada Bien por los muchachos Intocable Así se juega Linda jugada Linda jugada A ver pegale A ver pegale Pegale Le pegó Rebote No te puedo creer El tanque No te puedo creer No te puedo creer Lo que te comiste Lo que te devoraste Pero bien por Lazarte Bien por Lazarte Porque estaba en posición adelantada Estaba adelantado El tanque Pero bien Lazarte Dos veces Dos veces Lazarte Bien por el arquero Le duele todo a Lazarte A Chile le duele todo Toca Torres La tiene González La tiene Torres Le cometen falta Sigue Avanza Ruiz Lo ponen a correr Y allá Abarramos Muy bien Muy bien por el turco Bien por el turco A ver Sáquela turco querido Sáquela turco querido El turco estamos hablando de cura Le va a pegar La tiene Ruiz Buena jugada Pegale Le pegó A las manos A las manos De Falcione Que sale rápido Sale rápido Falcione Se viene García Le cometen falta Falta Dice Brian Morales Juegue rápido Señores y señores Estamos llegando A la etapa final De este primer tiempo Nos entendieron con Ruiz Está cansado Ruiz Ya empieza a agacharse Hay que tirarle Una tortilla Tortilla Ya voy a buscar una Va Falcione Sale Falcione Y ahí sale el pelado Señores Se me está yendo El primer tiempo Toca y toqueteo De construcción Nebuca Bien Bien Ah No la habíamos parado Bien Pero sale intocable Linta jugada Bernasconi Y allá va Batule Tirar el centro Batule Pero hay posición De adelanto Posición de adelanto Sale Campos desde el fondo Toca y toca La tiene Ruiz Bueno corre a Ruiz Claro Claro Ruiz La tiene Ruiz El gordo ahí atentamente Mirando a un jugador Interesante Toca Campos Viene Ramos Viene Ramos Si Ramos Va Ramos 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 Ay Ramos Ay Ramos Me necesita acordar El cabezón Ramos Ay Ramos Ramos Centro al área Cabezazo está Le pegó Ay Dios Mirá vos Mirá donde pasa esa pelota Mirá donde pasa esa pelota Es la última Del primer tiempo Construcción E1 Intocable Cero